Patrulleros de la Comuna 13 de Medellín realizaron capacitaciones en teleasistencia médica prehospitalaria con el fin de acompañar a los habitantes de la Comuna 13 de la ciudad. Se trató de una prueba piloto en la que la Escuela de Policía Carlos Holguín, la Universidad de Antioquia y la Cruz Roja Colombiana Seccional Antioquia atendieron a 25 pacientes de ese sector de la ciudad y capacitaron a 160 patrulleros de la institución. A los patrulleros se les brindó un equipo de dotación de tablets, las cuales cuentan con aplicaciones de apoyo para una mejor comunicación con el personal médico de la Universidad de Antioquia. Se espera que este proyecto innovador y pionero en Antioquia sea un servicio de alta calidad en un corto tiempo. Los patrulleros que trabajan en la Comuna 13 están preparados para atender cualquier atención en primeros auxilios o en atención prehospitalia a la que se presente. Y el objetivo a partir de este piloto es poder implantar esta estrategia no solo en toda la ciudad de Medellín, sino en todo el país, porque nos permite llegar a sitios donde no es fácil llegar con una ambulancia, con un médico, con un especialista, entonces a través de estos medios vamos a poder llegar fácilmente y prestar una primera atención a las personas que más lo puedan necesitar.